Este programa es para adolescentes mayores de 12 años. Contiene escenas de sexo y violencia. Caracol nos mueve la vida. Le muevo la platica, parcero. Eso. Todo bien, si ya sabe que aquí fijo, ¿no? No, ya está comprando esas cochinadas que le venden allá en la loma. Está bien. Dale, todo bien. Policía Nacional. Ya llegó este man aquí a cerrar el parche, parche. ¿Qué ha arrestado? ¿Qué ha arrestado? Si usted no me puede hacer nada, no es que yo soy menor de edad. Tengo algo en el pecho que ya quiero soltar. Y tenerte cerquita me va a dar la fuerza para empezar a hablar. ¡Suscríbete al canal! El crimen antes de cumplir la mayoría de edad. Ese es el tema que yo quiero proponer, jefe. Y quiero hablar de esto porque es que a mí, es decir, a mí sí me nace una pregunta cuando veo a un menor de edad que está involucrado en un crimen y es si sí es consciente realmente de lo que está haciendo. No, y además, jefe, que la gente habla mucho de eso. Que no saben si deben ser juzgados o no una vez son capturados. No, y es que uno ve muchos pelados de 17 años que están por cumplir 18 en las estaciones de policías, pero los dejan libres por ser menor de edad. Pero resulta que a la semana siguiente cumplen los 18 años. Y cuando ya son mayores de edad, resulta que ya son criminales profesionales. Pero la pregunta aquí es la siguiente y es ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa de esto? ¿Y quién tiene la solución? Bueno, jefe, yo tengo aquí una historia que trata de esto que le estoy hablando y pues se las voy a leer ahí por encimita a ver qué piensan. Dice, yo ya no tengo nada que hacer con mi muchacho. Mi hijo mayor se me salió de las manos. ¿Y es que usted qué piensa? ¿Que yo me la voy a pasar toda la vida sacándolo a usted de la cárcel? ¿Eso es lo que quiere? Ah, escucha, pues no venga y ya, ¿todo bien? No venga y ya, ni que yo fuera quien sabe qué clase de mamá. ¿Sabe qué, ma? En un mes ya se le acaba el martirio porque cumple a los 18 y no me tiene que ir a sacar de ningún lado. ¿Ah, sí? ¿Y es que usted qué está pensando? ¿Se va a dedicar a otra actividad tan pronto cumple a los 18? Pues de pronto. Aunque si no hay nada más que hacer por ahí, pues yo no creo, ma. ¿Usted qué cree que va a pasar la próxima vez que lo metan preso? Que me van a llamar y me van a decir, oiga, señora, ¿cómo le parece que agarramos a su hijo vendiendo droga? Venga por él. ¿Eso es lo que piensa? Pues no sé. Va a ir a dar a la cárcel. Años por cada una de las idiotezas que usted está haciendo. Son años. ¿Halo bien, ma? No, pues qué chévere. Ya que no pude ir a la universidad, pues voy para la cárcel, ¿no? De pronto ya aprendo algo más. ¿Cómo le fue, ma? Ay, mi hijo. ¿En qué me equivoqué con usted esa? Pues en nada, mamá. Usted no está haciendo nada malo. Yo solamente me preocupo para que no les falte nada, para que estudien, pero yo no puedo más. Mamá, yo sí quiero estudiar. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuando a usted le dé poderse andar en la calle con su hermano? Ay, mamá, eso no va a pasar. Ay, mi amor. Se lo juro. Y por el otro lado tengo a mi hijo menor que está en el colegio. Pues jefe, mire, esta es una mujer que está sola, tiene dos hijos, se gana el mínimo. Y pues, su sueño es que sus hijos salgan adelante, que puedan estudiar para ver si tienen más opciones de salir de la pobreza. Claro, es que las condiciones están totalmente dadas. La pobreza, el abandono del padre, el abandono del Estado y lo más importante, la delincuencia en el barrio. Exacto. Y miren, seamos honestos, cuando uno escucha a una mamá decir que quiere proteger a sus hijos de las malas compañías del barrio o del sector donde ella vive, pues, a lo mejor esa mamá no sepa que la mala compañía es su hijo. ¿Y ahí qué, jefe? ¿Cómo se resuelve eso? Si para cualquier madre su hijo es su mayor tesoro. Y es muy difícil para una mujer aceptar que su hijo se volvió un delincuente, es aceptar que fracasaste como mamá. Así es. Y como lo dijo Zoe hace un momento, pues, en estos sectores las circunstancias dadas son perfectas para que los niños se vuelvan delincuentes. Y por eso quiero hablar de esto, jefe, la diferencia es que esta señora es consciente de que su hijo mayor es mala compañía para su hijo menor. Eso está muy interesante, Calé. Siga leyendo, por favor. Claro, claro que sí, jefe, mire. Dice, mi hijo menor hace lo que puede por estudiar, pero no es fácil. En cualquier momento lo puedo perder a él también. Yo pensé, a lo bien, a lo bien. Que se lo iban a dejar allá guardado. No, donas. Nada, mi cucha fue y me sacó, pero ¿sabe qué, parcero? Ya paila en un mes, cumplo los 18 y se me acaba la fiesta. Eso no pasa nada. Míreme a mí. Ya me tienen espiezas allá en la cárcel. Cada que caigo, buena, don Caliche, otra vez por aquí, en la buena con los parceros, ¿sí o qué? No, parcero, pero es que no aguanta, eso no aguanta. A lo bien no aguanta un carcelazo tan rápido. Yo estaba pensando en otra cosa. A ver, ¿en qué? Pues, hermanito, yo estaba pensando en... En, no sé, en decirle a mi hermanito menor que me ayude, si pilla, que me reemplace, al menos hasta que él cumpla los 18 años. Pues, papi, un carcelazo no le hace daño a nadie. Es más, a lo mejor el chino con eso, hasta se le quita el miedo, ¿sí o qué? No, pero es que no es miedo, hermano, no es miedo, lo que pasa es que no quiero. Voy a ver si hoy le digo. Parce, ¿quién quita que el man salga bien ganoso para los negocios, ah? Y le termine gustando el trabajito. ¿Qué dice? ¿Tiene bichas por ahí o qué? Es obvio, socio, obvio. Está hablando con el dueño de la fábrica. Camine, camine, que las tengo por aquí para que la policía no venga a dar lora por allí. ¿Cómo me ve ahí? Camine, camine. Vamos, vamos. Patrona, por favor, no me despidas, ¿sí? Es que fue una emergencia. Sí, 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 yo tuve que ir a sacar a mi hijo a la estación, pero no fue nada grave. No, 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 ¿cómo se le ocurre? Nosotros no la vamos a robar, ni cosa parecida. Por favor, no me despidas, mire que yo necesito el trabajo, ¿sí? Por favor. ¿Aló? 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 Ay. Sí. Ay. Juan, Juan, espérame. Ah, hola. ¿Qué hace? ¿Qué? Ah, comprando unas cosas para unos trabajos. Ah, sí, yo también tengo que hacerlos, pero qué pereza esa profesora poniéndole trabajos a uno todo el tiempo, ¿no? Pues sí, pero toca hacerlos. Pues sí, oiga, y me ha pensado. Claro. ¿Y por qué no me ha llamado? Ay, Mariana, ¿por qué no pude? Mi mamá tuvo un problema ahí con mi hermano. Lo del operativo, ¿cierto? Mi hermano no va a cambiar. No, qué vaino. Si quiere pasé más tarde a mi casa y hacemos trabajos. Puede ser. Venga, pero contame, ¿qué le pasó a su hermano? Pues ya lo soltaron. O sea, que debe estar en el parque por ahí, ¿no? Pues claro. Que sí. Juan, ¿por qué no me ha llamado? ¿Por qué no me dice nada? Acuérdese de vez en cuando en mí, ¿sí? Ay, Mariana, yo siempre me acuerdo de usted. Bueno, nos vemos mañana, ¿sí? Lo quiero mucho. Yo también. Chivo. Chivo, pues, cuñadito. ¿O cómo le digo? El convicto. Vea, pues, la noviecita de mi hermano y es peor que todos nosotros juntos. Oiga, no le queda nada por ahí. ¿Qué dice, Caliche? ¿Nos queda algo por ahí? Mi papi, que se acabe la comida, pero no la rumba. Vea, mi amor, sople aquí. Sople. No sea tan boleta. Cuidado que viene la policía. No, esos ya no vuelven, ya vinieron. Oiga, ¿y no me das un descuento especial por ser de la familia? Ah, sí. ¿Quiere un descuento? No, yo creo que más bien yo le debería de cobrar más, ¿no? Porque es que yo a usted la tengo metidita en mi casa todos los días gastándome los servicios. Él gana este. Nos vemos. Mi amor, ¿y el billete qué? Toma. Chao, pues. Saludes a mi hermanito, ¿no? Sí. ¿Usted qué hay? No, nada, la hermanita. Va, papi, toma. Hombre. ¿Qué pasó, mamá? Ay, mi amor, que me echaron del trabajo. ¿Cómo así? ¿Por qué? La patrona dice que ya no puedo estar en su casa sabiendo que tengo un hijo al que toca estar sacando de la estación a cada rato. Ella tiene miedo que la vayamos a robar o quién sabe qué. Ay, mamá. Y lo peor es que con tantas necesidades que tenemos en esta casa. Pues mamá, va a tocar decirle a mi hermano que colabore. No, yo de él no quiero un peso. Ay, mamá, vea que... No, no, señor. Yo no quiero ni un solo centavo. Nosotros no podemos estar pagando cuentas con ese dinero mal habido que él se carga. Que se lo gaste en lo que quiera, pero menos en esta casa. Bueno, entonces yo me pongo a trabajar. No, señor. Yo no quiero perder un hijo sabiendo que ya perdí otro por no estudiar. Además, a usted le gusta mucho el estudio. Yo no quiero que usted deje el colegio. Entonces. Yo veré cómo hago. Me miro a ver cómo soluciono. Para eso soy la mamá. Ese es mi problema. Usted lo único que tiene que hacer es sus tareas, nada más. Ay, mamá. ¿Está claro? Mamá, vea que él nos puede. Hace sus tareas y punto. Eh, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue? Todo bien. Vea, por ahí le manda saludos a su noviecita. Ah, sí, ¿cuándo la vio? Ahorita en el parque, pero fue ahí de pasadita. Pedro. Hábleme. A mi mamá la echaron del trabajo. ¿A lo bien? Uy, parcero, ahí sí tenaz. Pues sí, porque ella es la que paga aquí todo en esta casa. Bueno, bueno, ¿y usted por qué me está hablando así? ¿Yo qué tengo que ver con eso o qué? Pues que tenemos que ayudarla. Usted la hubiera visto como estaba. Saba que no podía de tanta tristeza. Se quedó dormida de tanto llorar. Pues, hermanito, ahí sí lo siento. ¿Quién sabe ya qué hizo para que la echara? Ah, ¿qué hizo? ¿Sabe qué hizo? Ir a sacarle a usted de la cárcel para que no pasara toda la noche allá. Sí, pero es que yo no le dije que lo hiciera. ¿Es en serio? Tenemos que ayudarla. ¿Usted ha lo bien que le ayudara a mi mamá? Pues yo le tengo una propuesta. ¿Cuál? Trabaje conmigo. Ah, sí, es que usted ya tiene trabajo. Trabajo tengo desde hace rato, parcero. Pille. No se haga el bobo que usted sabe de dónde sacó toda esta plata. Y si usted quiere, hermanito, también se puede ganar todo esto. O mucho más si trabaja conmigo. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que usted es su propio jefe, hermano. No tiene que cumplir horarios a nadie. No me interesa. Hágale. ¿Cómo no le interesa si se gana bien? Con usted no se puede, ¿no? Conmigo sí se puede, viejo. Lo que pasa es que a usted le gusta lo pobre y a mí a lo pobre no me gusta. Yo no quiero dejar de estudiar, pero me va a tocar hacerlo porque mi mamá no quiere que trabaje. Pero es que no la puedo dejar sola en esto. Pues si usted quiere dejar de estudiar es porque usted quiere. Porque, parce, yo ya le di una opción. Y si usted quiere, puede comenzar a camillar mañana mismo. ¿Qué dice? Estudia en las mañanas y en las tardes trabaja conmigo en el parque. ¿Ah? Así no tiene que dejar de estudiar. A ver, entonces, la señora tiene dos hijos. Uno que ya está delingiendo y otro por el que ella está luchando y haciendo todo lo posible para sacar adelante y que no caigan los malos pasos del hermano mayor. Exacto, pero como ella misma lo dice, en las condiciones en las que se encuentran no está fácil, está como difícil. Claro, es la historia de todos los días. Una mujer que está luchando por criar niños y hacer los hombres de bien. Sí, pero, Zoe, lo que pasa es que con el primero ella siente que fracasó. O sea, la lucha de ella es con el que le queda. Su esperanza. Si quiere, sigue leyendo, Kalev. Cuando uno de los hijos se convierte en delincuente, uno como madre trata de proteger a los demás como un tesoro. Porque la delincuencia es como un cáncer que se apodera de la casa. Hombre, no sé qué dicen. ¿Qué piensas, jefe? Pues esta es mi propuesta. A mí me gusta. A mí también. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho, Kalev. Es más, quiero que ese sea el tema para el próximo programa. Claro, claro, jefe, eso va. Os dejo trabajando en eso. Qué bueno que le gustó. Listo, listo, listo. Ahí, Pipe, hablamos, papi, ¿todo bien? Nos vemos, señor. Chao, mi amor, estés bien. Chao, Dani. Estamos aquí. Bye. Chao, Pipe. Bueno, ¿y entonces por dónde empiezo? ¿Cómo así? Claro, yo no presenté tema. Así que te voy a hacer el favor de trabajar este tema contigo, socio. ¿Así? Así nomás. ¿Así nomás? Vaya, bueno, va jugando. Va jugando. Bueno, ¿sabes qué? Contáctate a la señora Olga, que fue la que envió el correo electrónico. Ah, Olga. ¿Ella es la mamá? Sí. Y yo me encargo de los pelados. De una. Ordena, socio. Va jugando, socio. Cuando quieras. La vela así, ¿no? Don Genaro, mire, no se preocupe. Para este fin de semana yo le reúno lo de la riendo, ¿sí? ¿Tanta demora para pagar? Tranquilo, mire, no se preocupe que igual... Si usted no está, yo le mando la plata. Ah. ¿Qué pena, Don Genaro? ¿Y ahora yo qué voy a hacer para reunirle la riendo a este señor? Pues pídela a mi hermano. No, y ya hablamos de eso. A ver, jovencito, venga a acabar de desayunar. Mire que se le va a enfriar, se le va a hacer tarde para ir al colegio. ¿Qué cosa con este muchacho? Vea, mamá, que le pida a mi hermano. Es lo que le digo, vea. ¿Qué es eso? ¿Usted de dónde sacó eso? Pues él tiene para ayudarnos. Es que quiere que nos saquen a la calle como si nada. Me hace el favor y usted no vuelve a tocar eso nunca más. Vea, mi amor. Nosotros no nos podemos acostumbrar a pagar cuentas con dinero mal habido. Y yo le voy a pedir a su hermano que se vaya de esta casa tan pronto cumpla los 18 años. Al parecer él no está dispuesto a cumplir con las reglas de esta casa. Y yo no quiero que con sus ideas me lo dañe usted también. ¿Está claro? Mamá. Mamá. Ya sabe, atiéndame ahí los manes. ¿Todo bien? Claro, a mí me gusta mucho la matemática. Bueno, amor. ¡Ey, Juan! ¡Shh! ¡Juan! Venga. Sin dar tanta boleta ahí, ¿no? ¿Usted es de tan temprano vendiendo eso? Pues claro, hermanito. No ve que esté la mejor hora para coger la clientela. Cuando todavía no se han gastado la platica de la droguita en comida. ¿Y qué es lo que quiere? Hermanito, yo le puedo pedir un favor, ¿sí? ¿Será que usted ahorita que salga a estudiar se puede dar una pasadita por aquí por el parque? Es que quiero hacer un visaje con usted más tarde, ¿sí? Ay, yo ya le dije que no me quiero meter en eso. Hágale, hermano, pase. Vea, allá está Mariana. ¿Y qué? Ella le está comprando a usted. Yo no sé, parce, eso no es problema mío. Ella es su novia, ¿no? Va, pregúntele. Vamos. Mariana. Venga. Aquí, Juan. ¿Y usted qué hace por acá? ¿Usted no vive al otro lado? Pues sí, pero es que... ¿Usted le está comprando a mi hermano? ¿Yo? ¿Cómo se le ocurre? ¿No? Pues es que le acabo de ver, su amiga tiene una papeleta en la mano. Pues de ella, yo no. Ay, ¿seguro? Ay, no me hable así que me da mal genio. Ay, se lo digo porque no me gustaría saber que usted está metiendo eso. Pues no lo hago. Pero ¿y si le hiciera qué? Por aquí todo el mundo lo hace. Chao. ¿Usted es qué? ¿Qué tal? Eso de vivir en este barrio, criando a dos hijos adolescentes y en un sitio como este. Doña Olga, yo creo que el barrio no es el problema. Lo que pasa es que los muchachos aquí no tienen mucho que hacer. Se la pasan en ese parque todo el día, juntándose con malas compañías. ¿Qué más? Mire, no es por defenderla, ni más faltaba. ¿Pero usted no cree que de pronto sea su hijo mayor la mala influencia del barrio? No había pensado en eso. ¿Y qué piensa hacer? Pues, por lo pronto proteger a mi hijo menor, porque al mayor siento que ya lo perdí. Sí, pero sacando a su hijo mayor de su casa no va a cambiar la situación que tienen aquí en el barrio, ¿no le parece? No había contemplado eso tampoco. Sí, es que hay que buscar una verdadera solución. Pues, por lo pronto tengo que cuidar a mi hijo menor y conseguir trabajo, porque si no consigo algo que hacer pronto nos van a sacar de aquí a los tres. Juan, 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 ¡eh, parcero, espere! ¿Qué, cómo le fue en el colegio? Ahí. Venga, María me está metiendo drogas. ¿Usted qué cree? Pues, no sé, dígame. No, 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 hermanito, que yo sepa, no. Vea, aquí tengo algo que le va a gustar. ¿Qué es? Ville. ¡Ábralo! ¿Y esto? Un regalito. ¿Y eso por qué? El que cumpleaños aquí es usted, no yo. ¿Qué pasa? ¿No se los puedo dar o qué? Además, si usted quiere, se puede comprar unos más caros que estos. Eso sí, si trabaja conmigo. Ya le dije que no. Ay, hermanito, hágale. Vea que yo necesito a alguien como usted. ¿No ve que yo ya soy mayor de edad y me puede meter a la cárcel? Ah, pero yo sí. O sea, que yo me vaya a la cárcel por usted. A usted no le va a pasar nada, viejo. Lo de que usted es menor de edad, por algo se lo estoy diciendo. ¿Qué va? Si usted se la pasa en la cárcel todo el tiempo. Sí. ¿Y qué pasa? Por mucho que me dejen allá, me dejan una noche. ¿O es que cuándo ha visto que me dejen más tiempo? Bueno, igual ya le dije que no, no quiero hacer esas cosas. Ay, piénselo. Vea que el negocio se está poniendo cada vez mejor. Y pues qué mejor que quede en familia, ¿no? ¡Socio! ¡Socio, corra a la policía! Uy, hermanito, nos vemos en la casa. Hágale, pares, hermano, pares. ¡Vamos! ¿De dónde sacó esos tenis? Ya le dije, mamá, que me los dio mi hermano. ¡No me diga mentiras! No me diga mentiras, usted está haciendo lo mismo que él. Claro que no, mamá, ¿cómo se le ocurre? ¡Me hace favor y me devuelve eso! Doña Olga, tranquila. ¿Por qué sí me gustaron? ¡Porque no sé de dónde salieron! ¡No los quiero ver en esta casa! Doña Olga, cálmese un momentico, no le... ¡Soen, por favor! Doña Olga, mire, cálmese. ¿Tú me dejas hablar un momentico con ella? ¡Me hace el favor y se quita eso y los devuelve! No, Olga, no le grite. Pero es que, ¿qué tal? Semejante situación es la que estamos en esta casa y el par de señores les da por comprar un par de zapatos que en la vida nosotros podríamos pagar. A menos que... ¿Usted cree que Juan se los robó? No. No, él no. Pero el mayor sí. Él es capaz de hacer cualquier cosa. Me tiene tan decepcionada. Sí, doña Olga, pero es que usted no le puede estar gritándole a él por algo que no ha hecho. Es más, lo único que va a lograr es que le coja rabia a usted y después quiera seguir la contraria. Y ahí sí le va a seguir los pasos a su hermano mayor. No. No, no, no. Juanito Noel no tiene por qué hacer eso. No tiene. Pero el día que comience a aburrirse de toda esta situación, sí. Porque algún momento va a querer cambiar esta situación. ¿Y sabe qué? Por lo que usted me cuenta, pues la solución se la está ofreciendo su hermano mayor. No se la haga más fácil. No le dé razones. Pero ¿y entonces qué hago? ¿Dejo que los use y ya? No, 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 explíquele. Ya, explíquele de forma que él entienda y que sea el que tome la decisión de no recibirle más cosas a su hermano mayor. Mi amor. Tranquila, mamá, que yo los voy a devolver. Mi amor, yo sé que usted quiere unos tenis de esos y yo quisiera dárselos, pero no puedo. Yo sé. No me odio por eso. No, mamá, hoy no la odio por eso. Al contrario, yo sé que al fin y al cabo usted tiene la razón. ¿Y entonces? Es que no me gusta cómo me habla. Perdóneme, mi amor. Mamá, yo quiero ayudar a solucionar todo esto. Ya hablamos de eso. Mamá, sea como sea, lo voy a hacer. Yo no quiero que usted me deje el estudio. No lo voy a dejar. ¿Me lo promete? Se lo prometo. ¿Y me perdona? Usted sabe que sí, mamá. Perdón. Ay, perdón, perdón. Ay, qué pena, me hicieron el video que usted estaba aquí. No, tranquila. Mi amor, mire, ella es una periodista y quiere hablar con su merced. ¿De qué? Hable con ella. Mucho gusto, soy Zoe. ¿Cómo estás? ¿Qué hubo, Pedro? Uy, qué hubo, pues, cuñadita. Usted cómo se ve linda con ese uniforme, ¿no? Yo no sé a lo bien usted que hace con mi hermanito y con el que se entiende es conmigo. ¿Sabes qué pasa? Que vos sos una ratica y a mí no me gustan las raticas. No. A mí me gustan los angelitos como él. Mira, si yo me meto con alguien como tú, me terminó de dañar. Ah, no sea rabona. ¿Qué quiere o qué? ¿Qué tiene por ahí que me venda? Lo de siempre. Usted sabe que está en la meca. Pásame la bicha, yo no estoy aburrida de tanta sobriedad. Pásame la plata. Y suerte, pelada. No, no, no. Vea, usted puede decir cosas muy bonitas, pero con decirle que aquí no hay nada de comer, no se ha pagado la rienda y mi mamá no tiene ni trabajo. Sí, Juan, pero es que tú sabes que la pobreza no es una excusa para delinquir. Ay, ya no quiero hablar más, ¿bueno? ¿Pero por qué no? Pues porque no. A nadie le importa la vida de uno. Además, nadie va a venir a solucionarnos la vida. Y no quiero salir al barrio y ver cómo la gente empieza a criticar y hablar de uno a las espaldas. Déjenos, ¿sí? Está bien, pero... ¿Te puedo hacer la última pregunta? ¿La última? Diga. Según lo que me acabas de contar, ¿significa que vas a trabajar con tu hermano? ¿Qué, papi? ¿Qué le dijo a su brother? A ese man se le alumbraron los ojitos apenas pilló los tenis. Ah, ese chino le dice que sí, papi. Cisa, yo también creo que él dice que sí. ¿Y sabe por qué? A ver, ¿por qué? Parse, es que en la casa están jodidos. Y él va a ver que esta es la única salida que tiene, ¿sí, pilla? En menos de una semana, ese man va a estar camillando con nosotros. ¿Qué le ponemos a camillar al chino? ¿Y los tenis los compró o...? Ah, ¿usted qué cree? Buena. Está como suave hoy, ¿no? Re suave eso. Eso se compone ahorita, todo bien. No, hombre, yo no creo... O sea, realmente yo no creo que él haya querido ser grosero. No, claro que no. O sea, lo entiendo totalmente. O sea, que me van a estar acostumbrados a recibir a un perfecto extraño que entre a su casa, que conozca todos sus problemas y mucho menos que los vaya a hacer públicos. Exacto, exactamente. Por eso. Sí, pero es que... Uy, no, Caleb. La situación en esa casa está muy mal. No, y lo peor de todo es que de esas historias hay miles en el país y nadie puede hacer nada. Sí, es horrible. Pero tú no insististe en hablar con él, Zoe. Claro, claro. Insistí en hablar con él y no quería hablar y no quiso hablar y no quiso hablar. Pero ¿tú qué crees? Yo creo... como que va a caer. ¿En serio? Sí, es que, mira, o sea, si vieras de verdad en la situación por la que están pasando es muy crítica. La mamá sin empleo, la pobreza en esa casa es extrema y yo sé que Juan, por más que no quiere caer en la delincuencia, o sea, a mí me dio como la impresión como que él siente que no tiene otra opción o por lo menos lo está pensando. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, que lo siga cumpliendo hasta el año diez mil. Feliz cumpleaños. Todo bien. Qué pena, mijo, lo poquito, pero es que no me alcanzó para más. No se preocupe, ma, que antes fue que hubo alguito, ¿no? Además, tranquila, ma, que yo estoy desesperando el regalo de mi hermanito. ¿Sí o qué? Ay, mami, me tengo que ir al colegio, ¿bueno? Nos vemos más tarde. Juicioso. Comame. ¿Comamos? Mariana. ¿Qué hubo, Juan? ¿Usted para dónde va? ¿Para el parque bien o qué? No, pero si hoy tenemos evaluación de español. Que no, no voy a ir. Y no pienso volver al colegio, ya estoy como aburrida. Yo lo que busco es acción. ¿Cuál acción, Mariana? No vayas a empezar. Qué mamera. O sea, en serio. ¿Vienes o no? No, no voy. Ok. Después no se queje cuando se quede sin novia, mi tico. ¿Cuál novia? Yo no siento que tenga novia. Pues hasta mejor. Mariana. Mariana. Hola, buenas tardes. Una limpiadita ahí, por favor. Mira que yo limpio bien. Gracias, gracias. Pero qué grosera. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Mira la limpiadita. Un momentico, un poquito. Ay, pero ¿por qué son así? Ey, parcero, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mira, espera. No, calmada, que no le voy a hacer nada malo. No sé por qué la gente es así definitivamente. Ojalá que esa familia encuentre pronto la solución, Caleb, porque si no, ese muchacho va a terminar siendo otro delincuente más. Ojalá, ojalá. Yo pienso que no podemos quedarnos de brazos cruzados porque ese pelado va a terminar tirándose la vida. Claro, es que todavía no ha salido del colegio. ¿Cómo así? Bueno, pero en ese caso la que tendría que ayudar es la mamá. Sí, señor. Ella es la clave. Porque allí lo primordial es que Juan estudie. Solamente así van a poder cambiar de vida. ¿Y cómo la ayudamos? Trabajo. Trabajo. Mira, doña Olga necesita un trabajo estable que le dé un salario estable mensual con el cual pueda hacer un presupuesto y así asegurar el sustento de sus hijos. O sea, ¿tú lo que quieres es como que hagamos una, no sé, una promoción al aire para que ella consiga trabajo o algo así? Sí, pero no. Porque es que me he venido dando cuenta que no siempre es bueno darle a la gente lo que quiere. Bueno, mira, es que te explico. A ver, ponle que doña Olga consigue un trabajo el día de mañana, un empleo, y por X o Y motivo, Dios no quiera, la despido. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a volver a buscarnos y vamos a tener que volver a ayudarla a buscar trabajo? ¿Una y otra vez? Pues no sé. Ya. Lo que doña Olga quiere es trabajar, pero lo que ella necesita es aprender a buscar trabajo. Y nosotros podemos ayudarle, Caleb. Podemos mostrarle que no solamente se tiene que limitar a esperar la recomendación de la amiga o del amigo, sino que también hay muchas más opciones, con el internet, por ejemplo. Totalmente de acuerdo contigo. Me parece buena idea. Perfecto. ¿Qué, y entonces? ¿Y usted qué hace acá? Me dijeron que lo habían visto en estas, hermanito, y yo la verdad no creía. Pues sí, pero ya me voy para la casa. No tenía que sacarme la plata a escondidas para comprar estas bobadas. Ay, pero yo se la iba a devolver a escondidas sin que usted se diera cuenta. ¿Y los tenis? No, es que usted cree que la gente me ve con esos tenis y me va a dar plata. Al contrario, me piden. Deje estas bobadas, hermano, que con esto no gana nada y camine a trabajar conmigo. Vea que va a tener billetico para poder ayudar a la cucha. Es que no sé, Pedro. Tengo miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de tener plata? Nah. A uno lo único que tiene que importarle en la vida y lo único a lo que uno le tiene que temer a la vida es hacer pobre, hermano. Bueno, explíqueme. Explíqueme entonces. Pero eso sí, no le aseguro nada. Camine a camillar conmigo, hermano. Vamos, y yo le explico cómo es la vuelta. Y póngase los tenis, que para eso se los regalé, ¿no? Pues sí. Eso es muy sencillo, vieja. No tengo nada. No, no tengo nada. Sí. Yo ya le he explicado. Usted no tiene que dar tanta boleta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo bien o qué? Todo bien, mamacita. ¿Quién lo es siempre? Caliche, ¿dónde está mi cuñadito? Creo que se fue a buscar a su noviedecito que lo vieron por ahí limpiando vidrios en la avenida. ¿En serio? Pues eso dijeron, pero no sé por qué o qué. Caliche, ¿usted me puede fiar? ¿Fiar? Aquí no hacemos eso, mi amor. Ay, parce, mire que mi mamá está toda maluca, mi papá le pegó y yo en verdad estoy deprimida. Venga, mamacita, venga, venga. Pues busquese un psicólogo, porque sin plata no hay becha. Ay, no sea así. Parce, ¿y si le oye esto? No, no da nada, mamacita, está muy feo. Pero algo le dan, no sea así, porfa, sí. Pues ahí como por no verla rogar y para que se le quite la depresión que tiene. Venga, a ver. Ya, 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 esto es boleta. Venga, mamacita, te voy a dar una becha. Gracias, gracias. Pero no me vaya a cuidar de parche, ¿no? Muy bien. Venga, ahora sí. Así de sencillo, viejo. Eso sí, póngame cuidado. A los clientes no se les puede fiar. ¿Por qué? Porque los clientes son drogos, viejo, y los drogos no pagan y después toca quebrarlos y no aguanta. Pero todo eso, la verdad, yo no sé si tenga todo lo que se necesita para trabajar en eso. Es que irse a los golpes, amenazas, hasta tratar mal a la gente. No, ¿qué tal que un día esto es un mal le dé por chuzarme, ah? Porque no le quiso fiar. A usted no le va a pasar eso, viejo. Yo ya le dije que yo voy a estar todo el tiempo con usted a su lado. Confía en mí. ¿Me lo jura? Ah, sí. Además, pille, la gente solamente se va a enterar que usted es el que entrega y el que recibe. Ya que si, si quieren otra cosa, pues que se entiendan conmigo. ¡Hágale! ¡A toma, a corra! ¡A toma, a toma! Hermanito, no se vayas a dar. Todo bien, todo bien. Habrá monos disimulados, ¿sí? Ya, 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 ya. Todo bien, todo bien. Si pilla, se pudo haber sido usted. Pero no fui yo, hermanito. Todo bien, relájese. Venga, me va a ayudar o que vea que yo ya soy mayor de edad. No me deje morir. ¿Y eso? Mariana, 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 mi amor, mi amor. Mariana, reacciona, mi amor, Mariana. ¿Esa? Esa está más drogada. Ay, mamá. Cállese, no se azapa. ¿Cuándo se azapa? Llame a la ambulancia, Pedro, llámela. Ya, hermanito, vámonos, sí, abrámonos que eso se le pasa ahorita. Todo bien. Mi amor, reacciona, ¿qué hago? Pedro, ¿qué hago? Vámonos, vámonos, vámonos. Mariana, mi amor, por favor, reacciona, no me haga esto, Mariana. Vámonos. ¿Cuál, vámonos? Mariana, por favor, mi amor, mi amor, mi amor. Bueno, doña Olga, mi idea es mostrarle a usted las páginas donde puede encontrar empleo. Bueno, ¿y usted cree que para una mujer como yo haya algo ahí que pueda servir? Pero claro que sí. Es más, ya la gente hoy en día no pone nada en los clasificados del periódico. Todo lo va a encontrar en internet. Ay, pero es que yo no sé manejar esos computadores. No, pues no se preocupe que para eso estoy yo. Yo les enseño. Bueno, pues vamos a intentar porque con lo bruta que soy yo... No, 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 doña Olga, no diga eso. Ay, pero es la verdad. No, doña Olga, a ver, el hecho de que usted no sepa manejar un computador no la hace una mujer bruta. Simplemente usted tiene que aprender como todos lo hicimos. Eso es todo. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero es que usted se va a meter a la página y usted sabe prender el computador y que se conecte a internet. Pues mi hijo sí me enseñó a prender el computador y lo de la internet y eso. Ok, usted ya sabe que, por ejemplo, el mío se prende de... De aquí. Exacto. Bueno, y su computador ya se va a conectar solo al Wi-Fi de su casa. Entonces, una vez que usted lo prende le va a aparecer así y le vas a hacer clic a este link en donde nos conectamos a la página. Eso, mira que ya salió. Y vas a meter esta página de trabajo. ¿Vale? Ya. Listo. Y lo primero que te va a pedir la página es que te registres. Como es la primera vez que te vas a registrar, entonces tenemos que crear un nombre de usuario y una contraseña. ¿Vale? Bueno. ¿Qué nombre de usuario quisieras? El mío. A ver, sí. Olga. Olga. Durán. Durán. De pronto ya existe ese nombre, entonces, ¿algún número le quiere agregar? Setenta. Durán setenta. Y aquí le voy a poner una contraseña. Usted, es muy importante que se acuerde de la contraseña. Sí. Que no se le olvide. Mejor la apuntamos. Sí, claro. Apúntela. Eso. Bueno. Y la apunta aquí. Exacto. Muy bien. Y ya vamos a ingresar. Y listo. Como es la primera vez, nunca más le va a volver a pedir registro, ¿vale? Y si ve, ve ahí, está cargando la página y te aparece. Mariana, mi amor. Mariana, mi amor. Venga, venga, venga. ¿Usted pa' dónde va? Pues con ella. Tengo que ir con ella. No, 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 hermanito. Vea, llame a la familia, dígale lo que le pasó y ya, abrámonos. Ay, ella es mi novia, hermano. Venga, hermano. Entienda que no me conviene. Ay, ¿qué es lo que no entiende? Que tengo que ir con ella. Y entienda usted que me puede meter en problemas a mí. ¿Cómo así? Mira, hermanito, su novia es Cévera Colina, ¿sí? Ella es clienta mía. ¿Qué? Así como lo oye, viejo, y si usted va allá y abre la boca y pregunta, después va y se muere esa vieja y me vienen a echar ese muerto aquí a mí. Es que si ella se muere es culpa suya, imbécil. No, culpa mía no. Yo estoy aquí, sentado en el parque, relajado, esperando que alguien venga a comprar y a meter sus cochinadas. Yo no obligo a nadie a nada. Eso después lo hablamos usted y yo. Sí. ¿Cómo así que está en un hospital? ¿Qué le pasó? Pues nada, mamá, ahorita voy. Solo le estoy avisando para que no se preocupe. Mire, me hace el favor y se va ya para la casa. Nada de que más tarde. Juan, no me cuelgue, Juan. ¿Qué tal la de ese muchachito, ah? Me llama desde un hospital sin dar mayores explicaciones y pretende que yo no me preocupe? ¿Qué es lo que cree? Bueno, Olga, ¿quiere que la acompañe? No, 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 no hace falta, tranquila. No, tranquila. De verdad, yo sé que esto puede que parezca todo el tiempo trabajo, pero de verdad me interesa. No, la verdad, no hace falta. Mire, lo que pasa es que no quiero que mis hijos se porten groseros con usted. No, no se preocupe. Mire que quién quita que de pronto termine ayudando en algo más. Ay, no, no creo que pueda ayudar mucho más. Usted ya hizo mucho con todo lo que me enseñó hoy. Déjeme acompañarla. Mire que de paso quién quita que eso me pueda servir mucho para toda la labor que estamos haciendo con este trabajo. Bueno, está bien. Perfecto. Entonces, venga, yo recojo mi bolso y vamos, ¿vale? Listo. Vamos, señor. Esto lo cerramos así. Ahí venga el papelito. Este muchacho cree que me hace una llamada de esas y yo no me voy a preocupar. No, si la verdad soy muy irresponsable. Acaba de llegar, doña Ana. Juan, ¿dónde andaba metido? Por Dios. Con Mariana, mamá, que se enfermó. Mire, la próxima vez que ustedes estén en una clínica, por favor, avíseme. Sí, señora. ¿Y ella? Aunque estoy haciendo seguimiento a la historia nomás. Ah, ¿la historia? Ajá. Bueno, le voy a contar. En este momento mi novia se está muriendo en un hospital por una sobredosis y adivine quién le vendió la droga. Mi hermano y su socio. Lo siento mucho, Juan. Ay, no, ustedes no sienten nada. Ustedes solo están pendientes ahí parados viendo cómo los demás nos destruimos. ¿Para qué? Para ir a contarle a todo el mundo. No, pero Juan, dime entonces de qué te puedo ayudar. Mira, yo tal vez no sea una salvavidas, pero tal vez algo pueda ser por ti, ¿sabes? ¿Sabes qué sí? Cambiarme la vida por alguien que no tenga que salir a la calle a limpiar vidrios de carros o alguien que no tenga que decidir si vender drogas o no porque la pobreza no da más o alguien que no tenga que ver a su novia muriéndose en un hospital en este momento y a su mamá aguantando hambre. ¡Ya! No más, Juan. Respeta a la señorita, por favor. Pero ella fue la que empezó, ¿no? ¿Puede hacer eso? ¿Puede? ¿No? Entonces no necesito de su ayuda, ¿sabes? Discúlpelo, por favor. Yo voy a hablar con él. No, no. No, tranquila. Él está así por su novia. Yo entiendo. No se preocupe. Usted hizo mucho. Hizo mucho por mí hoy. Y eso se lo tengo que agradecer muchísimo toda la vida. Muchas gracias. Mucho gusto, mi amor. ¡Ey! ¿Qué? ¿Cómo le fue? Mal. Muy mal. No sabe si se recupere. Ay, parce, ahí sí lo siento porque ella se lo buscó. Si usted sabía que ella estaba metiendo eso ¿por qué no me dijo nada? Hermanito, ¿por qué? Pues porque ella me pidió que no lo hiciera, ¿sí? Usted sabe que estas cosas son muy delicadas. Además, usted sabe también qué pienso yo de los sapos y yo no me voy a convertir en uno de ellos. Pues debió decírmelo. Bueno, bueno, y ya cambiando de tema. ¿Qué ha pensado el trabajo? ¿Se iba a camillar conmigo o qué? Sí. ¿A lo bien? Pero nos vemos después del colegio. Hágale, parcerito, esa era la respuesta que estaba esperando. Todo bien. Con ese regalo me tiene contento. Y qué feliz cumpleaños, ¿no? Gracias, gracias. Aló, soy con Juan. Usted estuvo hoy por la tarde en mi casa. Sí, es que le quería contar una cosa. Ya que usted está tan interesada en mi historia, pues entonces esté pendiente hoy por la tarde ahí cerca al parque de mi casa y le recomiendo que lleve cámaras. ¿O qué? ¿Aló? Me colgó. Como raro, ¿no? Sí. Pero, ¿y qué tal que sí? ¿Qué tal que sí encontremos algo importante? No, yo no sé eso, eh. O sea, la verdad, yo no sé. A mí me da vaina porque ese pelado se pone incómodo y a él no le gusta tu presencia allá. Eso es evidente. Mira, yo lo único que quiero es que no te vaya a pasar nada. Ya, es eso. Gracias. Pero, pues, el riesgo de qué correrlo. Todo va a estar bien, fresco. Pero, Zoe, eso a mí me suena encerrona, a trampa. Pues sí, pero trabajo es trabajo. ¿Sabes qué? Ese es tu trabajo, tú decides, esa es tu historia. No, ¿cómo así, socios? Espera, no, esta fue tu... Ay, no me hagas sentir mal, Caleb. Esta fue tu idea. Ay, Caleb, no, por Dios, yo me puse a hacer todo el trabajo y verdad que esta fue... Este era tu tema, lo siento. Por favor, perdón, lo siento. Hombre, que perdón ni que nada, mi amor, no, olvídate de eso. Mira, aquí lo importante es que estás haciendo un buen trabajo. Ya, eso es lo importante. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Eso es muy sencillo, hermanito. Usted lo que tiene que hacer es esperar a que la gente le dé la platica y ahí sí usted le entrega la merca. Ya cuando usted tenga la platica asegurada, ya está todo, ¿no? Sale. Pero, ¿sabes que yo voy a andar con la droga en los bolsillos todo el tiempo? Pues, a veces sí, a veces no, parcero, pero la idea es que no. ¿Y cuánto me va a pagar por eso? Oiga, este man ya no ha empezado a camellar y ya quiere plata. Por ahí unos 3 mil pesitos por cada 20 mil que haga. Tengo miedo, Pedro. Ay, hermanito, ¿sí pilla? ¿sí pilla cómo lo recochan? Todo bien que yo voy a estar con usted, aparte ya esto lo hablamos en la casa. Pero, o sea, que yo vengo aquí a ser la mula del parque. Si oye a Pablito, la mula. Este man sí me hace reír. Pues sí, hermanito, usted va a ser la mula. ¡Policía nacional! ¡Alto, por Dios, por Dios! Hasta que por fin, ¿no, Pedro? Queda detenido por tráfico de drogas y por inducir a menores de edad a delinquir. Yo se lo advertí, Pedro. Usted no me quiso hacer caso. Ayúdeme, hermanito. No sé qué hay parado. Ahora le toca pagar unos buenos años de cárcel. Usted es mucho sapo, ¿no? ¿Cómo me va a hacer esto? Bien hecho, muchacho. Má, ayúdeme. Yo soy su hijo, no deje que me hagan esto, ¿sí? Es lo mejor para usted, Pedro. ¿Cómo va a ser lo mejor? ¿Usted qué le pasó? Falso. Usted solo le hace daño a la gente del barrio. Vea cómo está Mariana. Ella está muy mal por su culpa. Yo no iba a permitir convertirme en lo mismo que usted solo por plata. ¿Pero cómo me va a entregar, vos? ¿No ve que yo soy su hermano? Pues sí, pero cuando la gente es mala con los demás, uno tiene que decidir qué hacer. Transiste al hermano de uno y yo decidí no quedarme callado. Vea, hermano, por lo menos el parque va a estar limpio por un tiempo y ojalá que todo el tiempo que esté en la cárcel aprenda y cambie. Usted no sabe lo que hizo. ¡Usted no sabe lo que hizo! Claro que sí se dice lo correcto, Pedro. Lléveselo. Bien hecho, muchacho. Lo mejor para todos. Estamos en el lugar de los hechos en donde hemos sabido que la policía logró la captura de un joven quien gracias a la colaboración del hermano este joven se dedicaba a la venta de estupefacientes. Pero a partir de hoy va a enfrentar a la justicia y las obligaciones de ser mayor de edad. Cabe resaltar también el valor de la familia que a pesar de su situación económica decidió entregar a su pariente. Esto es tu voz estéreo. Juventud en sintonía con ustedes. Bueno, antes que nada yo les quiero dar las gracias. ¿A nosotros por qué? Si no hicimos nada. Aquí el que tomó la decisión de cambiar su vida fue Juan. Sí, gracias a la ayuda de ustedes, a la ayuda suya, Zoe. Pues imagínense que me llamaron, vieron mi hoja de vida, me entrevistaron y me contrataron. ¡Ay, sí! De verdad, muchas gracias. Miren que gracias a ustedes pude conocer una nueva manera de conseguir trabajo. Muchas gracias, de verdad. De corazón, doña Olga, de verdad me pone muy feliz, la felicito. Gracias. Bueno, ¿y qué de la vida de Juan? Encantado el pelado. Él sigue estudiando. Él insiste en querer trabajar, pero nada, él tiene que terminar sus estudios y le va a tocar aguantarse. Y pues además, con el trabajito que estoy a punto de comenzar, pues no vamos a tener necesidad, gracias a Dios. No, doña Olga, pues usted ya sabe que para lo que llegue a necesitar, por aquí a la orden. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Estamos listos para salir al aire, doña Olga, para el programa? Ay, ¿ya? ¿Ya? Ay, qué nervioso. ¿Cuándo? ¿Ya? No, usted se va a disfrutar eso. Ay, venga, venga, vamos. Bueno, gracias. Ah, claro, claro. Usted se relaja ya. Venga, Levi y yo le vamos a poner un micrófono y ya. Bueno, gracias. Gracias.